Música 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 Gracias ¿Cualo faltaría el Pisco Sauer o el Maravilloso? Ah, el Pisco parte. Ah, para él. ¿Ya está filmando todavía? Sí, sí. A ver, Abrancito, acá estamos en el estadio con Abram y él. En el estadio, llegamos al estadio. Y acá estamos con alguien especial, Messi, en el estadio. El clon de Messi, podría ser. Tematizada completamente de deporte, de fútbol. No se ve bien, pero los... Pocos son de pelotas de fútbol. Estamos... Un ambiente muy bonito. Aquí. Y ven allá. Y ahí está esa botea que queremos comprar de cerveza, pero es bastante para nosotros. Y ya lo comprobamos ahí. Le damos al fondo. Y acá disfrutando de un postre diferente. Que viene con una copita de... Copita de... Y Abram con su pequeño vasito de... Agüita, de cebada, ¿dices? Cerecera. Una sanchipata de cebada. Y una sanchipata de cebada. Y su... Llegó el puto sabre de un maldito. Y una sanchipata de un maldito. Y una sanchipata. Y una sanchipata. Y una sanchipata. Y una sanchipata de cebada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!